Unión Médica Nacional se opone a la modificación del enganche salarial en el sector privado. Esta es una ley que se aprobó hace muchísimos años, desde hace muchos años se trata de modificar. Anteriormente era sólo con el sector público, eran personas que trabajan en ciencias de la salud, están amarrados su salario al salario de diferentes categorías salariales en el sector público. De tal manera que si se hacía un incremento del salario de un policía, entonces de un porcentaje determinado, por ejemplo un 5%, ese 5% había que hacérselo también de incremento, había que hacérselo a los profesionales de ciencias de la salud. Entonces no es lo mismo aumentarle 5% a un policía que gana, qué sé yo, 400 mil colones, 5% podrían ser 20 mil colones, ese 5% a un profesional de ciencias médicas que gana 2 millones, estamos hablando de 100 mil colones. Vean ustedes la diferencia en cuanto al numerario del efecto de ese incremento salarial porcentual que se le da a los sectores más bajos en el sector público. Entonces por eso es que desde hace muchos años se viene abogando por desenganchar, porque nada tiene que ver a un profesional de ciencias de la salud con el salario de un policía, una policía o un centro penitenciario, no tiene ninguna relación. Bueno, hace unos años también lograron, el gremio de los diferentes sindicatos y gremios vinculados al sector de salud, lograron modificar la ley para que ese enganche también abarcara a los profesionales en ciencias médicas en el sector privado. De tal manera que si se da un incremento en el sector público a ese policía, también en el sector privado hay que reconocer ese incremento. Esto claramente encarece los servicios de salud en el sector privado, que podrían ser más bajos si este enganche no existiera. Y por eso algunos hemos venido promoviendo desde hace mucho tiempo el desenganche salarial. No debe haber ningún amarre entre una categoría salarial y otra, y debe más bien estimularse la competencia en todas las actividades económicas, y acá en la prestación de los servicios médicos hospitalarios, en la prestación de los servicios profesionales de los profesionales en ciencias de la salud, debe haber libre competencia. Entonces no debe haber esa fijación salarial amarrada al salario que se le paga, por Dios, a un policía. ¿Qué tiene que ver el incremento que se le hizo a un policía con el incremento que por ley se está obligado a hacer a un profesional en ciencias de la salud en el sector privado? Así que espero que esa ley prospere, ese proyecto de ley prospere, y logremos eliminar de una vez y por todas un enganche salarial que nunca se debió haber aprobado.